Aún recuerdo el momento, un instante en el tiempo, en que tú te acercaste a mí. Tú llenaste de vida, una fiesta aburrida, una noche de un día gris. Largas tardes de invierno, compartimos sueños en paseos por el jardín. Tus miradas cisteras no hallaban respuesta, porque el mundo me hizo así. Aunque no encontré el valor, ya es la hora de que llegue mi revolución. Soy rebelde en libertad, lucharé con la esperanza que pueda ascendir mi corazón. Soy rebelde en libertad. Me traeré de la distancia, coraje y valor, para ofrecerte mi amor. Han pasado los años, sentí tus abrazos y los besos que recibí. Me faltó valentía de decirte mi vida, yo te quiero, yo quiero a ti. Aunque no encontré el valor, ya es la hora de que llegue mi revolución. Soy rebelde en libertad. Lucharé con la esperanza, lucharé con la esperanza, que pueda ascendir mi corazón. Soy rebelde en libertad. Me traeré de la distancia, coraje y valor, para ofrecerte mi amor, mi cielo. Sin ti yo muero, quiero estar junto a ti. Tú eres mi vida, mi adrenalina, pues contigo soy feliz. Venceré el miedo, parar el tiempo, soñar y compartir. Todo eso puedo, a ti te quiero, te amaré hasta morir. Soy rebelde, libertad, libertad, que pueda ascendir mi corazón. Yo soy rebelde, yo soy rebelde, libertad, libertad, que pueda ascendir mi corazón. Por alto y valor, para ofrecerte mi amor.